Ahora va, mi gente, hoy es tarde, hoy es tarde. Me movió bien duro, el carro se me... se me engundó. Y bueno, aquí estoy, aquí estoy. Vamos para el choque. Mata que de dos, estamos aquí. 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 Que loquetes, mi gente, Jesúsinho, el gordinho. El día de hoy en el carro, está lloviendo bien duro en la capital. Me trae el carro porque, bueno, tú sabes, hay que hacer el esfuerzo. Porque está la capitalina bien cara, así que hay que ahorrar. Pero, mi gente, venimos a visitar lo que es la banda GDO. El día de hoy, esta tarde, noche, lluviosa aquí en la capital. A ver cómo están evolucionando en sus primeros días de práctica aquí en la capital. A los seis, mi gente. Si te gustó el video, dale like, comenta. Si te gustó más, compártelo. Esto es Jesúsinho, el gordinho te ve. ¡Dá, Mateo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.